El programa El Presidente prepara el veto a la ley de jubilaciones y también amenaza con ir eventualmente a la justicia, sobre todo teniendo en cuenta que la intención de algunos bloques opositores en el Congreso de la Nación es tratar de insistir con la ley que aprobaron y viendo los números, a priori falta un montón, todavía esto ni siquiera se publicó el veto, pero tienen un número importante como para lograrlo. Martín Tetás, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Qué haces Martín, Jessica y el equipo de la Nata te saludan? Buen día chicos, gracias por el llamado, ¿cómo están? Bien, ¿cómo ves esto? ¿Puede el Congreso insistir? Sí, absolutamente, absolutamente, porque depende por supuesto de cuán inteligente sea el veto de mi ley, entre muchas comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque vos sabés que la votación en particular en el Congreso no fue igual que la votación en general. Si el presidente mirara cuáles artículos no obtuvieron los dos tercios y fuera a intentar vetar solamente esos artículos, bueno, tal vez puede conseguir un veto exitoso, pero si el veto es sobre el total de la ley, que ya consigue dos tercios en diputados y en senadores, me parece que comete un error, me parece que va, obviamente, fuerza al Congreso a insistir, y salvo que alguien cambie el voto, el resultado muy probablemente sea de vuelta a favor de los jubilados. ¿Por qué estás tan confiado? Bueno, en el Senado ni hablar, creo que está fuera de discusión, muy holgado el número, necesitas 47 de senadores y salió con 61, o sea que aunque no vote nadie del PRO, igual de todas maneras la cuenta está asegurada. En diputados fue justo dos tercios, hubo algunos diputados ausentes, alguien podría pensar, bueno, algunos de los diputados ausentes ya estuvieron, pero otra vez, en diputados, ningún diputado del PRO había votado, por ejemplo, a favor del proyecto, pongámosle que ahora tampoco voten a favor del proyecto, ni siquiera necesitamos eso, inclusive había el bloque de la libertad avanza muy homogéneo, ahora están teniendo problemas internos grandes, yo por supuesto no me voy a meter en el tema de la cuestión interna de otro espacio político, porque no me corresponde, pero claramente, pensá que en la última votación, Jessica, cuando se votó el DNU de los servicios de inteligencia, el que le daba 100 mil millones a los servicios de inteligencia, el DNU salió desaprobado, entre otros con seis votos en contra del propio oficialismo, o sea, seis votos de la libertad avanza que votaron en contra y algunos de esos diputados hoy están en discusión dentro del bloque, a ver si los echan del bloque, etcétera, entonces me parece que va a ser difícil para el gobierno sostener inclusive el casi tercio que consiguió durante la primera votación. Sí, se va a dar una pelea, como propone siempre mi ley, que es yo solo contra la casta, y esa va a ser su argumentación, que hasta ahora le trajo rédito, pero hay un tema que a mí, yo no puedo creer que sea así, que es el siguiente, ¿por qué dan números distintos sobre el costo fiscal de esta decisión? El número no puede ser interpretado de distintas maneras, ¿cuánto sale esto? Quiero decir una cosa, 225 mil cobran jubilados en la mínima, por supuesto que estoy a favor de que se tiene que recomponer eso, pero no puede ser que uno diga que tiene tal costo fiscal y otro diga que tiene otro número. Pero para eso hay una oficina de presupuesto del Congreso que saca la cuenta, para que no sea lo que digo yo o lo que dice mi ley o lo que dice fulano. La oficina de presupuesto del Congreso fue muy clara, dijo 0,45 medio punto del producto, 0,45 del PBI. Esa es la cuenta, el presidente saca una cuenta... ¿Para qué? ¿Para el 8% más qué? Más nada, porque el resto... A ver, las otras dos cosas, la cuenta casi no mueve la aguja. Fíjate vos, te pongo... Perdón, Martín, yo tengo adelante mío el informe de la oficina de presupuesto, y en realidad, si mirás alguno de los escenarios de las distintas alternativas que hay, en el impacto del 2025 se va a casi un punto. A ver, la cuenta, que me parece que es un error, que está mal meterla dentro de la cuenta esa, es el componente que tiene que ver con el aumento del 2025 si la economía crece, ¿no? Y por lo tanto hay un aumento de los salarios reales, y nosotros comprometemos que le vamos a dar a los jubilados la mitad del aumento de salario real, para que recompongan jubilaciones. Pero ese escenario, esa parte de la cuenta, eso solamente hace caer la cuenta de las jubilaciones como porcentaje del PBI, y solamente hace caer el déficit del sistema jubilatorio. Porque lo que estamos distribuyendo en ese caso es un aumento del PBI, es un aumento de la recaudación. Lo que estamos diciendo es, si hay un aumento de los salarios reales del 10%, por ejemplo, o por poner otro número, del 8%, la mitad de ese aumento, 4%, se lo vamos a dar a los jubilados. O sea, le estamos dando la mitad de lo que va a crecer los salarios y la recaudación, y el PBI. O sea, que en ese caso, si nosotros siempre le diéramos la mitad de lo que crece a la economía, el gasto previsional como porcentaje de la economía sería cada vez más chico. Bueno, eso sería si vos compensás el año que baja. Si no solamente está dando cuando sube, entonces... Ese es un debate, por eso digo, lo segundo que demuestra el cálculo que hace la presidencia es que faltaron a clase dos, tres meses que se discutió todo en el Congreso. No, yo estoy de acuerdo con que el cálculo de la presidencia es falso, pero está mal, y el número de los 370.000 millones que dice mi ley es un disparate, pero el número de la oficina de presupuesto habla más del doble de lo que se instala que otra cosa. No, no, pero te explico por qué es así. Porque esto que te estoy diciendo, primero, el componente del aumento que se da... Hay tres componentes, para hacerlo en resumidas cuentas, que se están votando. El primero es el componente que asegura la mínima en torno a la canasta básica. Ese componente casi es 12.000 pesos más, en realidad, de lo que es hoy la jubilación. Y lo único que hace ese componente es evitar millones de juicios hacia adelante, que no están en la cuenta del gobierno. Ese es un error. Es decir, vos ya no viste lo que pasó cuando nosotros quisimos poner las jubilaciones en Argentina, nosotros no yo, sino la Argentina quiso poner las jubilaciones por decreto. La última vez que un presidente puso las jubilaciones por decreto terminó en la cláusula Badaro. En la sentencia Badaro, millones de juicios contra el Estado. La Constitución es muy clara, no puede el presidente fijar las jubilaciones por decreto. La tiene que fijar el Congreso. Lo que estamos haciendo nosotros es, ese bono que hoy es discrecional, que el gobierno lo pone por decreto y que va a terminar en una catarata de juicios, lo estamos asegurando en un monto directamente dentro de la ley. Eso nos mueve prácticamente la aguja. ¿Qué sería hoy la cuenta si alguien cobra sin el bono y cobra la garantía de la canasta básica total que dice la ley? Bien, pero nadie cobra menos hoy de 305.000 pesos, porque el bono te lleva siempre a 305.000. Sea lo que sea el bono, si vos ganás, ejemplo, vos ganás hoy 285.000. No, 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 está bien, está bien, porque estás considerando este mes. Bueno, por eso, es prácticamente en el primer componente de los tres, que es asegurar el mínimo, la fórmula nuestra ahorra más plata que la del gobierno, porque la fórmula nuestra evita los juicios. Y la del gobierno tiene un montón de juicios que no están en la cuenta. No, pero lo que pregunta es nominalmente cuánto cobra el jubilado, eso, pero no es con excepciones para entender. Número redondo, va a cobrar 320.000. En lugar de 305. Y hoy cobra 310.000. Sí, 317 en realidad, en vez de 305. Son 12.000 pesos de distancia, para ser preciso. Se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, una miseria. Nada, por eso te digo, eso no mueve la aguja. Eso yo lo entiendo, quiero ser claro con esto. Eso, para muchos que cobran a mí, me dicen, pero vos me estás cargando, estás haciendo todo este quilombo por 12.000 pesos, no es 12.000 pesos. Le estoy asegurando al jubilado que siempre va a moverse su jubilación mínima al compás de lo que pase con la canasta básica, que no tiene que ir todos los meses el presidente con un bono y a ver si pagan el bono o no pagan el bono. Los jubilados están todos los meses cortando clavos a ver si este mes se paga el bono o no se paga el bono. Los que cobran el bono, además, esto sería más generalizado. Por eso digo, entonces, el proyecto evita un montón de juicios. Punto número uno, el gobierno no mete eso en la cuenta. Punto número dos, el gobierno mete en la cuenta el aumento por salario real. Eso está mal, no hay que ponerlo en la cuenta. Por la sencilla razón de que eso lo que va a hacer, va a pagarse solamente si está creciendo el PBI, está creciendo la economía y, por lo tanto, se está licuando, diluyendo el gasto previsional como porcentaje del PBI. Solamente en ese caso se paga. Entonces, es absolutamente responsable. No hay ningún dictamen. De todos los dictámenes que hubo en discusión en el Congreso, este fue el más responsable de todos. Ahora, me pongo del otro lado, Martín, tratando de entender el planteo del gobierno. Hay algo que es como de los mandamientos de mi ley, el primero o el segundo, que es no voy a entregar el déficit cero. O sea, no me importa nada, 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 no voy a entregar eso. ¿Esto se lo complica realmente? ¿El presidente? Tomando en cuenta el número que vos das. ¿Por qué? Porque si no, también, ¿por qué iría en contra de algo que no tiene sentido, que anule? Porque el presidente está sufriendo una derrota en el Parlamento, no le gusta perder, y parte de su relato, de su construcción populista, es la de presentarse como que él es el defensor del equilibrio fiscal y que todos los demás quieren que el país se funda. Degenerados fiscales. Exactamente, claro, pero no son degenerados fiscales cuando le dan 100.000 millones a la AFI, ahí no son degenerados fiscales. O cuando bajan impuestos de un impuesto a los bienes personales, tampoco son degenerados fiscales. O cuando, por eso digo, es medio raro esto, ¿no? O cuando le aumentan las retenciones al campo, que por suerte lo evitamos nosotros con la ley base, no eran degenerados fiscales ahí. Martín, de todas maneras, el informe de la Oficina de Presupuestos marca que acá se incluye un gasto que no tiene ninguna asignación de ingreso nuevo. O sea, hay un agujero que hay que buscar dónde cubrir. No es cierto. No hay ningún agujero. Te digo por qué, Ceci. Porque nosotros primero votamos los aumentos de los ingresos para el gobierno. Primero le votamos el impuesto al tabaco. Primero le votamos para que pudieran elevarlo. ¿Con el impuesto al tabaco se puede compensar esto, por ejemplo? Es un cuarto. Es un cuarto. Es 0,11 del PBI. Es un cuarto el gasto ese. Otro cuarto lo tenés con los 100.000 millones que no van a la SIDE. Otro. Después le dimos la posibilidad de recortar hasta 2% de gastos fiscales. Sí, 100.000 millones es lo de la SIDE. Después le dimos la posibilidad de recortar hasta 2% del PBI cinco veces el costo fiscal. Perdón, cuatro veces el costo fiscal este. Le dimos la posibilidad de recortar gastos fiscales que hay un montón de beneficios a empresas que en el medio... Claro, gastos tributarios. Pero hay que ser realista. Vos sabés que tu mismo espacio político no vota la mitad de esos gastos tributarios. Por ejemplo, el de Tierra del Fuego. Porque digo... Bueno, está bien, pero... Me pongo en abogada del diablo porque discursivamente es hermoso decir esto. Después hacerlo... O sea, si votás en contra de subir el impuesto a las ganancias y a favor de subirlo a los jubilados, estás votando una inconsistencia, Martín. No, lo que estás votando es lo que el propio gobierno se comprometió a hacer. El propio gobierno... Estás haciendo que cumpla mi ley lo que prometió en la campaña. Ahora, vos me estás diciendo que lo que prometió en la campaña... Si vos fuiste por otro espacio. Claro, y lo dijimos en ese momento y vos también. Entonces, ¿por qué vas a votar una inconsistencia? Pero no me pase la responsabilidad de la inconsistencia a mí. El presidente de mi ley fue el que dijo en la campaña que el impuesto a las ganancias era una aberración y que no había que cobrarlo. Pero yo no te paso la inconsistencia a vos. Te pido a vos, lo digo de manera personal, pero lo que supongo que le pido al Congreso es que todo el mundo sea racional, que funcione en lugar de a ver si le sale mal al otro o me sale mal a mí, a ver quién paga el costo político de algo. Espero que todos quieran que los jubilados ganen mejor. Nosotros ya esta discusión la tuvimos. El gobierno en su momento cuando mandó la ley de bases en el mes de enero, tenía un aumento de las retenciones y dijo que ese aumento de las retenciones era necesario para el equilibrio presupuestario. No se lo dejamos pasar. No se lo dejamos pasar porque era un aumento de impuestos para los sectores productivos. ¿Qué pasó? Igual el gobierno tuvo superado el fiscal. Lo que pasa es que si nosotros no le dejamos que ajusten más los jubilados, lo que va a tener que hacer es cumplir su promesa de campaña y ajustar la casta, que fue lo que él prometió. Y va a tener que pagar un costo político para hacer eso y que lo pague, porque para eso lo eligió la gente. Nadie lo eligió para ajustar a los jubilados. Ningún jubilado, es más, se lo preguntaron a ustedes expresamente varias veces. Y él dijo, no, con los jubilados no, son un derecho adquirido. No voy a tocar las jubilaciones, son un derecho adquirido. Bueno, pues llega el gobierno y lo primero que hace es suspender la fórmula de las jubilaciones. Eso es inconstitucional. Va a terminar en una catarata de juicios. Y todo lo va a terminar pagando el Estado, va a salir carísimo. El déficit pical no va a ser sostenible en el tiempo si no le damos una ley rápidamente. La Constitución dice claramente que el Congreso tiene que garantizar la movilidad con una ley. Y eso es lo que estamos haciendo. Sí, yo considero que es un error del gobierno hacer esto y haber negado la negociación que había en camino, que era aprobar con algunas modificaciones este proyecto de reforma previsional, porque tienen un discurso político que les da rédito, que tiene que ver con el enfrentamiento al resto del sistema político. El tema es que acá pagan los jubilados que, insisto, cobran una miseria desde hace años. Rolo. Martín, ¿cómo te va? Te saluda Rolo. Hola, Rolo. Buen día. Te quería preguntar por otro tema que nada que ver. Tiene igual también como protagonista Javier Milei. Ayer, cuando empezó a circular la información sobre la búsqueda del diputado misionero Germán Quisca, acusado de tráfico de material de explotación sexual infantil, Milei retuiteó una supuesta broma de un usuario de Twitter donde había una foto tuya con este diputado, con Quisca, y decía prueba gráfica del legislador o del diputado pedófilo. ¿Qué explicación tenés para esa foto y cómo te cayó el hecho de que el presidente hiciera este retuit? No, yo, Rolo, lo hablé ayer con muchos de tus colegas y lo dije, yo no voy a contestar ninguna agresión porque me parece que la agresión habla más del agresor siempre que del otro. Yo pongo el otro a mejillas, no contesto agresiones. Luego, hay mil millones de fotos. Yo hice toda la campaña de Junto por el Cambio y ese había sido un candidato de Junto por el Cambio. Está Patricia, está Horacio, todo el mundo tiene alguna foto porque obviamente nadie sabía lo de las condiciones de este sujeto. Es una ridicule pensar que, o por supuesto, ahora ojalá se pudra en la cárcel este sujeto, lo agarren y lo aberrante es cuando vos ves dirigentes como el gobernador de la provincia de Buenos Aires que sabe que tiene al intendente de la Matanza procesado por abuso sexual y va y se saca una foto y lo respalda. Yo, ni nadie, ni Patricia, ni nadie de los que alguna vez nos sacaban una foto durante la campaña, entre miles de fotos que te sacás durante una campaña apoyamos de ninguna manera. Al contrario, yo estoy seguro que Patricia está tratando de encontrar este sujeto para poder detenerlo como corresponde y lo mismo que está haciendo todo el mundo. Así que tratar de usar una imagen así es una cosa medio miserable, pero por eso te digo, yo no me engancho en la discusión esta. Lo dejo pasar y no me engancho en eso. ¿Pero por qué te eligió a vos el presidente para hacer ese, comillas, chiste? Porque soy la cabeza de la defensa de la ley que recompone los ingresos de los jubilados y entonces quiere correr la discusión. En vez de que estemos discutiendo lo que empezamos discutiendo nosotros, quiere conseguir lo que estamos consiguiendo ahora. En vez de discutir lo de los jubilados, nosotros estemos discutiendo si la foto, si fue un chiste, si no fue un chiste, si es gracioso, si no es gracioso. Y además de que es lamentable justamente lo que logra es conseguir que la discusión se vaya de la discusión importante, que es la de, che, la gente la está pasando mal, ¿cómo hacemos para que los jubilados recompongan un poco? Está bien. Lo último que te voy a decir es esa foto que usaste de inteligencia artificial de un tetás de 80 años, no sé, 90. Te pido que explores la opción de hacerte un color en el pelo. No sé, pensar... La Carmela. No, no, no. Tenés tiempo. No, no, no. Hay que llevar los años... No caigan, Martín. Dignidad, dignidad. Los colores en el pelo, vos viste que siempre son muy muebles. No quiero hacer ningún chiste, pero... Hacelo. Hace mucho que no escuchamos tus chistes. Polémico, no, no. No se puede hacer chivo tampoco. Pero la cargada, la cargada de cara de colestones, vean, es una cargada típica de que se hizo la Carmela, como se dice. No, no, es peor, es peor. Hay que llevar con hidalguía... Hay dos cosas que hay que llevar con hidalguía, la pelada y la cara. Muy bien. Está bien. Son las huellas de la vida. Ya está. Bien, las lecciones de tetás. Perfecto. Abrazo grande, Martín. Martín Tetás, diputado nacional del radicalismo. Bueno...